Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señora Huacolda Edormeño. Buenas noches. Damos inicio al sorteo nuevo, Kino 5, número 3.240, de fecha 16 de marzo de 2014. Se inicia la extracción de balotas. 23.140, de fecha 16 de marzo de 2014. 23.140, de fecha 16 de marzo de 2014. 35.140, de fecha 16 de marzo de 2014. 16.140, de fecha 16 de marzo de 2014. 19.140, de fecha 16 de marzo de 2014. 2. De esta forma finalizamos el sorteo nuevo, Kino 5, número 3.240, de fecha 16 de marzo de 2014. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.